Les presentamos las noticias del fin de semana Capturado con pistola ilegal En el barrio las reformas a capa policías de la comisaría 24 detuvieron a Luis de 25 años Quien se conducía a bordo de una motocicleta y se le incautó una pistola calibre 9 milímetros Con un cargador y 15 municiones que portaba de manera ilegal Mientras que en Aldea El Rancho San Agustín Acasaguatlán El Progreso, investigadores de la DEI localizaron sana y salva a una menor de 12 años Quien tenía alerta albaquene de fecha 24 de noviembre Al momento de su localización se encontraba con una vecina La menor manifestó que decidió salir de su domicilio por problemas con sus progenitores Se coordinó con las autoridades correspondientes En otro caso, en el Centro Preventivo para Mujeres de la Zona 1 de Quetzaltenango Investigadores de la DIPANDA notificaron de nueva orden de captura y proceso A Ninet Maldonado, de 37 años, por el delito de asociación ilícita Guarda prisión desde el 28 de octubre del 2022 por el delito de extorsión Información preliminar Investigadores de la DIPANDA en coordinación con fiscales del Ministerio Público Realizan un allanamiento en Santiago Zacatepeque en busca de armas de fuego, droga y otros ilícitos Cuatro capturados por asociación ilícita y contrabando aduanero Como resultado de tres allanamientos realizados por policías, investigadores de la DEI De la Comisaría 41 en coordinación con el Ministerio Público En el barrio La Candelaria, Zona 4 de Quetzaltenango Se ha capturado a tres hombres y una mujer Se trata de Haroldo de 60 años, William de 33 años, Wilmar de 35 años y a Estrellitas de 29 años Quienes son requeridas por un juzgado de Guatemala por el delito de asociación ilícita y contrabando aduanero Se incautó un teléfono celular para las investigaciones correspondientes Pues da arresto domiciliario a sindicados en casos Tomas de la USAG Pues Víctor Cruz otorga a los seis sindicados en el caso Tomas de la USAG Botín político Medidas de arresto domiciliario Los señalados deberán registrar su huella biométrica cada 15 o 30 días Además tienen prohibición de comunicarse con imputados y con fiscalía Los docentes de la Universidad de San Carlos podrán seguir ejerciendo Pero Marcela Blanco tiene prohibición de acudir al campus universitario El juez además le fijó una caución económica de 10 mil quecales La cual deben pagar en un plazo de 5 días Pero si lo hacen el lunes podrán obtener la libertad de manera inmediata Para más información visita nuestra página Desde la ciudad de Puerto Barrios Informo Orlando Ramírez Para Izapalense TV Y Radio Feilo